Bueno, por fin llegó la Kilead K80 Se compró en Aliexpress hace dos días Y según Aliexpress estaba la máquina en Italia Acaba de entregarlo el mensajero en este momento Hoy es día 31 de diciembre de 2021 Y son las 10 y 20 de la mañana Más abajo pondré la descripción De la página de Aliexpress donde compré la cámara La caja se ve bastante compacta y bastante pesada Vamos a ver lo que contiene dentro La cámara Kilead K80 viene con un pequeño grupito De elementos, accesorios para el casco, la bicicleta La bicicleta, etc. Antes dije que el manual venía en inglés y en español No, no, solamente en inglés Bueno, aquí tenemos la cámara Viene acompañada de una caja de protección Se puede sumergir hasta 10 metros de profundidad Y la batería que viene con la cámara Pues tiene una capacidad de 1350 miliamperios Que es la original de la marca La cámara es estanca Como he dicho antes se puede sumergir a 10 metros de profundidad No viene acompañada por tarjeta La tarjeta hay que ponerse la parte En este equipamiento por lo menos no lo lleva Con un poquito más de dinero se puede adquirir 8 o 9 euros más en una tarjeta de 32 GB La cámara es muy sencilla de manejar La he encendido hace un ratillo Y ya la he configurado ya en español Tiene dos pantallas Una delantera Y la otra trasera Para podernos ver cuando nos hacemos una foto Una filmación de frente La he puesto en español Está en muchos idiomas En chino En alemán, francés, italiano, portugués, etc. Graba en 4K 60 frames por segundo Y en un próximo vídeo Pues haremos una Demostración Y una explicación Más extensiva De cómo es esta cámara Un gran buena compra Mucha Peña De cómo es esta cámara